Hola, soy Roberto Puentes, ingeniero comercial y magíster en diseño. Te quiero invitar al quinto curso del programa de desarrollo PyME para que te peines con tu negocio aprendiendo sobre cómo asegurar el éxito siendo un mejor líder. Aprovecha esta capacitación gratuita registrándote en el sitio web de Comunidad Empresas Dentel. Te esperamos. Comunidad Empresas Dentel